En esta semana de vacaciones continuaremos la ejecución de todos nuestros proyectos a nivel nacional. Trabajaremos de forma regular incluyendo la atención de emergencias por lluvias. Los días 5 y 6 de agosto se suspende el bacheo diurno y nocturno. Esta semana atenderemos más de 80 rutas con nuestras jornadas de bacheo diurno. Además en la jornada nocturna atenderemos Boulevard Monseñor Romero y Calle Cumbres de Cuscatlán en Antiguo Cuscatlán, la carretera al Puerto de la Libertad en Santa Tecla y Calle Las Mercedes, Avenida Las Camelias, carretera a los planes de renderos y el Boulevard de los Héroes en San Salvador. Atención Chalatenango, iniciamos la renovación de la carretera que la longitudinal del norte conduce a Concepción, Quesaltepeque. El paso estará restringido a un carril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta semana comenzamos horas de recarpeteo en 3.5 kilómetros de la carretera antigua a Santa Ana. El paso permanecerá restringido a un carril de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta el 30 de agosto. Con esta hora beneficiaremos a más de 2.000 conductores. Para unas vacaciones seguras verifique el estado de sus frenos y siga la ruta fovial a nivel nacional en fovial.com. Reportes al 74-88-9174. Fobial, comprometidos con la conservación vial.